Con el fin de agotar el requisito de procedibilidad establecido en el inciso tercero del artículo 144 de la ley 1437 del 2011, el diputado Milton Restrepo Ruiz inicia un proceso de renuencia con el que se busca que Celsia garantice a los tolimenses un servicio de energía eficiente y oportuno quien también dio a conocer las ordenanzas que tiene y las nuevas ordenanzas que se van a presentar Bueno, primero que todo, para bien de nosotros los diputados, la ineficiencia de la oficina jurídica, la gobernación ha llegado a tal punto de que cuando tiene que objetar el gobernador las ordenanzas que ha sido su premisa de que nosotros los diputados no presentemos porque lo que presentamos no les gusta el oqueta pues la oficina jurídica está oquetando por fuera de los términos Caso puntual de las ordenanzas que han sido oquetadas, todas en la totalidad casi nuestra solo salvo dos, más las del doctor Marco Emilio, más las del diputado Carlos Reyes pues fueron oquetadas por fuera de los términos y al ser oquetada por fuera de los términos tiene que sancionarlas de manera obligatoria al señor gobernador del Tolima Caso nuestro, la ordenanza del paisaje cultural cafetero y la ordenanza que declara la panela como interés ancestral, cultural y social del departamento las tuvo que sancionar de manera obligatoria pero también hay otro ejercicio que no está llevando a cabo el gobernador es la publicación de las objeciones o las ordenanzas como lo manda el código de régimen departamental y si no se publican, al no publicarse tendría que sancionarlas el gobernador es decir, que hoy estamos a portas de que como no existe gaceta no la conocemos, no hay difusión de la gaceta del gobierno departamental donde se publican todos los actos administrativos contratos y en este caso ordenanzas de objeciones como no existe, tendrá que también sancionar de manera obligatoria las ordenanzas que fueron oquetadas y que no han sancionado a la fecha Diputado Milton ¿en qué consiste el cuestionamiento de la empresa Celsia? Bueno, hoy estamos asimilando un análisis donde Celsia está llegando entre el 17 y el 20% de sobrefacturación este año de aumento de facturación siguen los cortos de energía siguen los atropellos de Celsia en muchos municipios del departamento del Tolima lo cual nosotros no vamos a permitir hemos dicho que vamos a defender a los usuarios por eso radicamos una renuencia en días pasados que hasta hoy no hemos tenido respuesta de la empresa que es el antecedente para poder nosotros radicar una acción de grupo una acción popular en contra de Celsia con la coayudanza de muchos usuarios de Celsia en el departamento del Tolima que hoy se quejan por la mala prestación del servicio o por el cobro excesivo en la facturación de Celsia en todo el departamento del Tolima ¿Ha sido usted cuestionado entre su partido el Centro Democrático por esas críticas a Celsia? Existe preocupación en el partido de algunos directivos y algunas personas del orden nacional porque Celsia sin duda es una empresa que pertenece a Argos que es una multinacional y han llamado para que tengamos reuniones en privado con Celsia yo lo que he dicho es que no tengo ningún interés de sentarme en privado con Celsia y que en el momento en que constituyamos las vedurías en los 47 municipios nos sentaremos con las 47 vedurías y con Celsia a ver si hay alguna posibilidad de mejora de la empresa o si no definitivamente a abogar porque Celsia tendrá que irse del departamento del Tolima ¿Cuáles son esas quejas recurrentes de los ciudadanos? Aumento en la factura 17 al 20% de la facturación la no prestación del servicio continuo estamos haciendo un análisis del tema de las compensaciones y los planes de expansión porque están haciendo obras por ejemplo caso del Espinal donde montaron las plantas la planta solar de los paneles solares y ha aumentado la temperatura exageradamente entre 7 y 10 grados por encima de lo que normalmente tiene el Espinal por el calor que producen estas paneles solares en el municipio de Espinal creo que todas estas quejas además de que se talaron una cantidad de árboles obviamente con permiso de la corporación pues tiene que ser compensado ¿Comunicado con la empresa? ¿Qué le ha dicho? No, ellos me han buscado a mí me buscó el presidente de Celsia me han buscado varios directivos yo la verdad es que no puedo tener diálogos en privado con ellos mi diálogo va a ser público y de cara a la ciudadanía en el momento en que haya hacerlo pero además con una premisa deben hacerlo el diálogo va a ser para un compromiso bajar las tarifas una tarifa justa y que la prestación del servicio sea continua en todo el departamento del Toledo Diputado Milton Restrepo en materia política se habla de su deseo por ser candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático a hoy 9 de marzo ¿qué le podemos contar a la ciudadanía al respecto? Que hoy soy diputado estamos trabajando porque el departamento del Tolima tenga la mejor calidad de vida hemos decidido ser garantía en eso estamos trabajando por eso el esfuerzo de mi equipo a quien yo le doy toda la gratitud de presentar proyectos de ordenanza que algunos ya sean de ordenanza del departamento y como le he dicho cuando me han hecho la misma pregunta si los tolimenses la gente de mi partido quiere verme en el Congreso voy al Congreso si me quieren ver en una Junta de Acción Comunal iré a una Junta de Acción Comunal si me quieren ver de gobernador yo estoy disponible porque mi nombre y mi trabajo se debe a la ciudadanía es decir que en su momento sean los tolimenses los que determinen si quieren que estemos en el Congreso de la República o no que mi intención sea que muchos de estos proyectos de ordenanza se vuelvan proyectos de ley pues habrá que llegar al Congreso para que se vuelvan proyectos de ley Diputado Milton ¿qué expectativas tiene frente al proyecto que se está desarrollando para crear la zona franca en el sector agropecuario? Bueno eso es un proyecto que nosotros lo abanderamos lo hemos liderado lo hemos impulsado lo hablamos con el Presidente de la República días veces pasados para que la zona franca del sector agropecuario quede en el municipio del Espinal o del municipio de Flandes como una alternativa para los campesinos del Tolima Huila y Caquetá donde se pueda conseguir desde un machete hasta un tractor con cero arancel que le permita a los campesinos realmente restablecer su dignidad como campesinos pero que además sea específica esta zona franca a uno le preocupa eso como la zona franca la dejaron morir por los caprichos del dueño del parque logístico entonces uno dice uno se aterra como 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 por el capricho de un joven que hoy es dueño de un parque logístico dejaron acabar la zona franca ni va que eso no tiene presentación que son los mismos que están acabando con la Cámara de Comercio señor diputado como quedaría el departamento del Tolima la vinculación con la UNESCO bueno ya con esto vamos y con la ley de la república que tramitó María Rosario Guerra donde se incluyó la senadora incluyó el Tolima dentro del paisaje cultural cafetero y de la mano del comité de cafeteros en el caso del Tolima el doctor Gilardo Monroy haremos ya la solicitud formal con la ordenanza más la ley y más la intención del comité de cafeteros de hacer parte del patrimonio histórico de la humanidad de la UNESCO que ya hoy está reconocido de la UNESCO que ya tenemos la explained del infor de la UNESCO se den emergencias de la UNESCO para la UNESCO 担 NS y no le SIN con suerte